Sencillamente la empresa quiere apostar por la FP porque es el futuro del día de mañana y por eso nosotros creemos conveniente patrocinar ya no solamente el SpineSkill, sino empezar desde lo que es la FP, desde que empiezan el primer grado de ellos hasta que finalizan y pueden salir a la calle para poder ejercer su oficio del que crean ellos más conveniente.